Amén. 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 nos guarde también no le podemos exigir al Eterno, ni usted ni todos acá, que se des o yo, que nos guarde si nosotros no guardamos su Torah no le pida usted o no le pidamos a algunos, no seamos incensatos los que estamos acá de pedirle protección si nosotros, él nos ha pedido que guardemos su medita Torah y nos está guardando bien, guardemos bien el Torah, ¿se escuchó? ¿se escuchó? Aleluya verso 5, y oía el palabra de las aguas que decía, justo eres tú o Adón, el que eres el que eres, el que ha dos, porque has juzgado estas cosas por cuanto derramaron la sangre de los Kavoshim y de los Naví, de los profetas, también tú les has dado a beber sangre pues lo merece Aleluya, también oía a otro que desde la tarde decía ciertamente Adón, Elohim, todo poderoso los juicios son verdaderos injustos el cuarto malá derramó su copa sobre el sol, su playa al cual fue dado a quemar a los hombres con fuego y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de los Jini que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle respetor para darle respetor eso es lo malo vienen juicios y juicios y juicios y la gente no se arrepiente verso 10 el quinto malá derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas o traía de tinieblas y se mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el erogín del cielo chamaremos sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron no estarás tú igual no estarás tú igual no estará usted igual no estaré tú igual no, hagamos de su mal pronto porque el tiempo es muy malo ya verso 11 y blasfemaron contra el erogín del cielo de los emaén por sus dolores por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras imagínese usted que me vea otra vez este video imagínese todos acá ya está hablando aquí de la quinta copa de la ira y la gente no se va a arrepentir va a querer seguir viviendo en iniquidad en pecado transgrediendo natural adulterando fornicando viendo pornografía robando etc, etc, etc verso 12 el sexto malalca ramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de especies se cubrió para que se hubiese preparado el camino a los reyes del oriente y ya se están preparando los reyes del oriente ¿quién va a entienden? ya está llegando a su clima por así decirlo el Islam radical estamos viviendo los últimos y o bien los últimos días para que se entiendan y vis a ley es el paso 13 de la boca del dragón y su organización de repente de la boca de la prece de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ramas la rama es un animal inundo una plaga en aquí pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de lares de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del lojín todopoderoso y aquí yo vengo como ladrón muy dichoso el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza y los reunió en el lugar que en hebreo se llama el Macedón el séptimo malalca derramó su copa por el aire y salió una gran voz del Mishkan del cielo del trono diciendo hecho está Sopraya entonces hubo relámpagos y voces y buenos y un gran temblor de tierra un terremoto tan grande es el más grande terremoto que va a haber Sopraya cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones callaron no va a haber una sola ciudad que quede en pie una sola ciudad no va a haber que quede en pie por eso tendremos que ir a los montes el eterno sabe donde nos van a guardar bendito es el y la gran ciudad fue dividida en tres partes de las ciudades de las naciones cayera y la gran Babilonia vino a memoria delante del ojín para darles el cáliz del vino del horror de su ira y toda isla huyó y los montes no fueron hallados la tierra en la Ares va a quedar plana van a desaparecer todos los montes todos los volcanes que van a vomitar de hecho ya se van a vomitar porque eso dice el Ataná que la tierra quisiera vomitar a sus moradores de tanto pecado que hay de tanta abominación que hay van a desaparecer todas las islas no va a prevalecer Cuba no va a prevalecer Jamaica no va a aparecer ninguna isla donde se haga santería y cosas del diablo y cayó desde los maíz sobre los hombres un enorme granizo en su playa como del peso de un talento en su playa y los hombres transformaron otra lojín por la plaga del granizo porque su plaga fue sobremaneramente grande voy a administrar y quiero decir la palabra de la astrología aquí en Isalud capítulo 16 voy a ir en espacio para que vayas anotando y se aprenda por favor cronológicamente este capítulo en especial el capítulo 16 es muy cerca de la segunda venida de Yeshua es mucho es mucho mucho muy cerca número 2 los juicios son en rápida sucesión recuerda los juicios son en rápida sucesión si se van a dar muy pronto recuerda eso ahí va yo cuando leímos en Isalud capítulo 1 vamos para allá para que tú recuerdes aleluya en el verso 3 dice muy dichoso el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas vivas porque el tiempo está cerca después sigue administrando que pronto van a suceder las cosas pero se está refiriendo a pronto no en el sentido de aquel tiempo que faltaban dos mil años pronto es que se van a dar en rápida sucesión un evento con otro un evento con otro si usted revisa los videos o los audios anteriores si tú revisas los videos y los audios anteriores verás que no primero son los sellos después las competas después las copas van entrelazados van entrelazados vamos por favor otra vez a Isalud capítulo 16 entonces los juicios decía yo como número 2 son en rápida sucesión como número 3 la gran voz desde Elohim Yahweh que sale desde el Tishkan desde el Templo es la misma voz de Elohim Yahweh el Eterno está airado que no esté airado con nosotros que tengamos la bendición de Él que tengamos traje de Él obtengamos traje de Él misericordia para que se entienda que podamos sentir sus caricias los varazos todos los juicios que van a venir lo vamos a ir desglosando poco a poco para que se entienda bien no son para los hijos son para los impíos en Apocalipsis 9 en Apocalipsis 9 organizamos que el mismo Jesús va y tiene la llave del abismo y de ahí van a salir millones y millones de demonios para poder entrar a la gente por 5 meses y no podrán morir eso no es para los hijos eso es para los impíos yo no me imagino no creo en un Elohim y esto que quede bien claro que sea un Elohim vencativo con sus hijos que fue la natural por favor eso no existe Él es amor para los que le obedecen para los desobedientes realmente viene como un juez y muy duro recuerda viene como un león ya no como un cordero con número siguiente los juicios aquí en este capítulo son más cederos son más grandes y son más intensos que no es lo mismo más severos más grandes más intensos como un número siguiente la séptima trompeta indica la séptima trompeta que ya vimos indica que la gran declaración está llegando a su fin recuerda no hay arrebatamiento eso es un invento romano cristiano todos vamos a pasar a la gran tripulación todos absolutamente todos entonces diciendo que la séptima trompeta indica que la gran tripulación está llegando a su fin ahora la séptima copa está declarando que hecho está es una gran diferencia la séptima trompeta vuelvo a repetir por tercera vez indica que la gran tripulación está llegando a su fin pero todavía no ha llegado a su fin y la séptima copa ya está declarando hecho está está declarando que la tribulación prácticamente llegó a su fin la séptima copa provoca un cataclismo a nivel mundial que consiste en un terremoto y en gran granizo y eso también lo incluye la séptima trompeta la séptima trompeta eso lo encuentra usted en Apocalipsis 11 11 verso 18 19 sin embargo son sucesos diferentes la séptima trompeta está indicando que está llegando al final la gran tripulación pero la séptima copa está declarando que ya terminó la la retribución ahora las copas es en toda la tierra en toda la tierra y los juicios de las copas de la ira de los jim son más severos y definitivos ya ahorita vamos a ver por qué entonces las copas es el juicio en toda la tierra y los juicios son más severos y más definitivos por así decir algunos juicios de las copas digo algunos juicios de las copas sólo caen sobre los indios no sobre los hijos de los jim no sobre aquel que guarda la bendita torada como un gran tesoro le recomiendo estudiar los audios profundizando en la Torah en esta misma página de internet y los audios vestimental del alta entonces esos juicios caen sobre los impíos vamos a ver en Isgalo 16 verso 2 fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera valena y pestilente es el cáncer para que se entienda ahora tiene la marca de la bestia sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron su imagen vamos a Éxodo 9 Shemot 9 verso 10 vamos para allá rápidamente así que hacer el chupá que no se haya arrepentido de sus pecados viva para que se entienda santamente viva en Kedusha en santidad Kedusha en Éxodo 9 verso 10 dice y tomaron ceniza del oro y se pusieron delante del faraón y la esparció Moshe hacia el Shemaín y hubo un sacollido que produjo dulceas es lo mismo que va a ver tanto en los hombres como en las bestias vamos a otra vez a Isgalud por favor 16 bendito ese el saldado es su nombre en el verso 8 el cuarto año tenemos un copa sobre el sol el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego ciertamente la capa del sol ya no existe por así decirlo y se lo digo como médico como médico si un tramo cada día se ve más cáncer de piel sobre todo en las personas de test blanca en la gente blanca que no será en esa época y viene pronto ya esos juicios en el verso 11 pero quiero ir al verso 10 primero el quinto manda que la mostró copa sobre el trono de la bestia en su reino se incluyó de tinieblas entonces vamos a Exodo 10 verso 21 muchas veces tenemos la referencia allá ahí mismo en tu canal Exodo 8 verso 10 verso 21 ya reivindico a Moshe estén de tu mano hacia el Shemaim para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto tanto que cualquiera la espalda tremendo se debe de pasar tremendamente espesa esa tiniebla para que se entienda vamos otra vez por favor allá a Misalud Apocalipsis 16 estoy dando solamente un resumen un poquito rápido de lo que es Misalud porque hay todavía más cosas profundas que en Israel si nos detenemos en cada paso hay muchas horas para mostrar la segunda copa la diferencia es que en la segunda trompeta solo morirá la tercera parte de los seres vivientes del mar eso es en la segunda trompeta que los estudiamos en los sábados en los viernes pasados solamente si va a morir solamente la tercera parte de los seres vivientes en la segunda copa todo ser vivo muere entonces el juicio es más intenso ¿se entendió? ya no es como en las trompetas el juicio es más intenso más severo en Apocalipsis 16 en la luz 16 verso 36 el segundo malarca rompó su copa sobre nada y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar todo todo ser vivo y vuelvo a repetir la segunda trompeta solo va a morir la tercera parte de los seres vivientes es cuando caiga el asteroide ahora la tercera copa es un castigo acá lo dice claramente por el derramamiento de la sangre de los caroshín mal traducido como santos lo correcto es caroshín y de los naví de los profetas eso está en el verso 6 por cuanto derramaron la sangre de los caroshín de los naví también tú les has dado a beber sangre pues lo merecen aleluya que no esté usted en ese plan o alguno de los que están acá no esté en esa situación sino que estemos guardados por nuestro fin ya lo sé la cuarta copa cae sobre el sol y entonces se dice que va a haber más cáncer todavía de lo que ya hay la quinta copa decíamos cuando estudiamos las trompetas que la quinta trompeta está hablando de una posesión de moneda eso lo encuentra usted en el iniciador en Apocalipsis ya lo estudiamos capítulo 9 verso 1 al 11 es decir vamos allá para que se entienda un poquito más en Apocalipsis 9 en Gisalot 9 en el verso 1 en el verso 1 dice el quinto lo tienen es muy importante que lo tengan todos para que se se te atende por favor y entiende en Apocalipsis 9 en Apocalipsis 9 el quinto malapocalipsis 8 va la trompeta y vio una estrella que cayó en el cielo de los mayina rares a la tierra y se lee le subrayastele en aquella ocasión entonces yo dije que el pronombre le está hablando que la llave se dio a una persona es una persona no es una estrella no es un no es un asteroide no nada de eso sino es a Satán mismo y yo voy a comer así a la repel se le da la llave al pozo del abismo y salen demonios el pronombre le está indicando que es una persona entonces en la quinta trompeta está hablando de una posesión demoníaca y aquí en la quinta copa vamos a otra vez Apocalipsis 16 está hablando que se derrama sobre el trono de la bestia y que sus reinos se cubren de tinieblas y mordían de dolor sus lentes ahora de la quinta copa a la sexta copa es cuando el río está en la frontera entre Israel y Asia y vamos para allá bueno no quiero dar tantas citas ahora lo que sí lo que sí es que se van a secar el río y van a pasar los reyes del oriente para la guerra todo está preparado todo está preparado el escenario está listo para que salga la dimensión no esperemos más tiempo usted que me escucha usted que yo vea a través de este video no espere más tiempo necesita usted hacer de su parte en esta quila siempre vamos a ir ministrando y ministrando y ministrando y ministrando de su parte ciertamente muchas personas ven y dicen nos habla como si no nos hubiésemos arrepentido ya ya se quito usted el orgullo ya te quitaste el orgullo como lo ministra yo entre mí el miércoles ya se quito usted la envidia ya me quité yo la envidia ya me quité la avaricia la codicia ya me quité todo eso mis ojos solamente están apartados para ser vida de Yahweh mis manos mis pies todo mi ser mi espíritu mi alma mi cuerpo ya está consagrado el de usted ya está consagrado su espíritu su alma su cuerpo ya está consagrado si hay una sola área donde reine el satán no hay salvación todo tiene que ser rendido a Yahweh porque él dio todo aleluya la séptima copa necesitábamos que es el terremoto más grande en todo el área en toda la tierra y puedes anotarlo para que lo recuerdes van a desaparecer todas las ciudades Goyín pero dime que ciudad no es Goy no es Gentil en todos hay templos de todo tipo menos aero y ya que se va por así decirlo y decir que no hay que ir otro no hay que ministro la Torá no digo que seamos los únicos ni los o los mejores pero ciertamente somos pocos a nivel mundial entonces lleguemos rápidamente a la Torá tenemos esa gran responsabilidad nos van a desaparecer todas las ciudades todas las islas todos los montes todos los volcanes todas las montañas todas las cordilleras todo eso va a desaparecer y lo único que va a caer en alto es el Cifrae la tierra de Cifrae el Cifrae cuando dice aquí el peso de un talento en el granizo 45 kilos aproximadamente ahora ¿por qué va a caer el granizo? hay que hacernos esa pregunta entre tantas que tendríamos para hacer tenemos para hacer la resolución y agua porque los granizos van a destruir cualquier cosa que haya quedado en pie después del terremoto te das cuenta una destrucción total es decir que si el terremoto va a sacudir a terriba que va a venir no los próximos terremotos que van a venir ya estudiamos son con el cataclismo mundial si hay algo que quedó en vientos lo va a desbaratar Yahweh bendito es su nombre justo es él va a destruir todo lo que haya quedado en pie después del terremoto y también va a matar así matar a quienes les caiga encima estos granizos imagínate un granizo de 45 kilos ahora estos granizos van a ser formados sobrenaturalmente porque el huir es sobrenatural él es todopoderoso aleluya pero dice la donna que aún así los hombres van a blasfemar no se van a arrepentir la gente vemos como se le invitan que se estudie el Torah para que se guarde para que se entienda lo voy a decir así tal cual la santidad la que me shana que se guarde del pecado que no ande usted en que orden a su padre y a su madre etc los mismos mandamientos de Yahweh pero la gente no quiere nada la gente quiere seguir pecando quiere seguirse y lo voy a decir tal cual revolcándose como cerdos en el pecado y la gente en lugar de arrepentirse va a blasfemar ahora blasfema en contraer aquí que no se va a hacer en aquella época falta un par de años nada más un par de años un par de años este tema lo estamos filmando y grabando el día 18 para que se entienda de febrero lo voy a decir tal cual romano de 2011 falta un par de años nada más para todo esto pensemos todos acá si estamos bien ante el ojín y agua si estamos cumpliendo bien su petita Torah como el doble él aburrece el pecado él va a destruir a todo en pie toda ciudad va a desaparecer no va a haber una sola que quede en pie esta ciudad se merece que quede en pie cuánto templo pagano hay cuánto aquí está pagano hay merece esta ciudad que permanezca en pie de que primera Dios gozaría la ciudad donde usted viene que nos visita aj hermano ajote hermano donde nos visita es digna de mantenerse en pie después de tanto pecado ahora una pregunta ¿por qué el castigo es eterno para que se entienda ¿por qué el castigo es eterno? no contesto ¿por qué el castigo es eterno? porque mucha gente me ha dicho yo no creo lo voy a decir tal cual para que se entienda yo no creo que Dios así dice me vaya a castigar eternamente yo les contesto esto y vamos a a quedar claros en eso escucha muy bien tú que estás aquí presente ajote hermano ajote hermana usted que nos vea a través de este video usted que nos escucha a través de este audio en la página de internet escuche muy bien ¿por qué el castigo es eterno? ¿por qué el castigo es eternamente? porque eternamente el hombre no se quiere arrepentir por eso es eterno la gente ahora se rey y piensa que no va a haber castigo eterno pero si va lo ha amado a la tanaja entonces el castigo es eterno porque el hombre se comporta peor que un animal dice en Israel uno tres el burro conoce el pesebre de su señor Israel no me conoce si decimos que somos Israel si decimos que somos hijos de Abraham y de Zayacob entonces tenemos que cumplir bien la bendita Torah si decimos que Yeshua es así el Mesías la Torah viviente tenemos que vivir tal cual nos lo dice en una que luchar total por eso el castigo va a ser eterno porque eternamente el hombre no se quiere arrepentir la mujer no se quiere arrepentir quiere seguir en su pecado cuando se vienen los pies de los hay que obedecerle en todo se rinde uno ante el porque el es su majestad pero cuando la persona dice no la Torah dice esto pero yo hago esto entonces se vuelve su propio Dios para que se entienda y se sigue automandando y pone a Elohim Yahweh quien es el creador de todo a un lado pero el eterno lo va a vomitar de su boca entonces decía Dios hasta un momento que está listo todo el escenario para que venga y ha hecho la Mashiach y todo el escenario para que antes salga la Mashiach que vamos a hacer a obedecer realmente al eterno a decirnos ven a Israel a guardar la Kedushan guardar totalmente los ojos para el Ki Yahweh nuestras manos totalmente Kedushan santidad para que se entienda totalmente a Yahweh o van a seguir tomando cosa que no es nuestra usted va a seguir acariciando a una mujer que no es la suya usted va a seguir mintiendo tú vas a seguir en codicia en envidia vas a seguir matando al Shabbat como se te antoja quiero decirle una cosa y se lo dijo con mi corazón si usted transcede el Shabbat si usted no guarda bien las fiestas si usted no se restaura usted no salve no se engañe no te engañes acá que yo no me engaño tenemos que guardar bien natural no nos salvamos por nuestros propios méritos pero ciertamente el eterno quiere que se le obedezca en romanos en hebreos catón 5 9 lo hemos pisado muchas veces porque él y Shun es autor de eterna salvación para todos los que le obedezcan vamos para allá para que lo vea usted y para que tú lo recuerdes acá y no seamos hipócritas seamos sinceros con elogía y si tú no estás guardando bien natural o estás haciendo lo que se te atroja con la rodilla soy y de la eternidad yo quiero ser salvo en hebreos 5 9 lo vas a sopraer por favor todos tengan luego cuando lo tengan y dicen un amen fuerte y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación todos fuerte para todos los que le obedecen él demanda obediencia para la salvación porque ciertamente yo dije que no nos salvamos por nuestros propios méritos Yeshua pagó por nosotros pero que pagó para eso usted tiene los audios y los videos la mala interpretación de la Torah que pagó las transgresiones a la Torah que usted y que todos acá y que yo hicimos las transgresiones pero él no permite otro pecado él ya no permite otro pecado siquiera entonces la llamada de atención es que la palabra de monaje quiere decir creer la palabra fe quiere decir creer confiar y obedecer creer confiar en el Elohim obedecer en todo al Eterno obedezca a usted y nos saluderemos en la tratación de Yahweh y Zabaoth si el Eterno lo permite en la nueva Yerusha yo si quiero ir a la nueva Yerusha yo si quiero estar allá quiero reinar primero en el milenio con Yeshua Hamashia tú lo deseas acá entonces guardar la Yerusha total que el Eterno le bendiga y le guarda Shalom Amén